Este martes serán 11.000 estudiantes los que se enfrentarán a la prueba más determinante de secundaria. Los exámenes de bachillerato darán inicio en los 128 colegios técnicos del país. Todos son diurnos. De ellos, 1.400 son estudiantes quienes tienen autorizado apoyo curricular por diferentes condiciones. La modalidad técnica hace la prueba antes que la modalidad académica en virtud de que ellos tienen que realizar luego 320 horas de trabajo en las empresas. El 6 de octubre realizan la prueba de peritazgo en los mismos colegios y los mismos estudiantes. En esta ocasión el mes va a aplicar a visita sorpresa y será más estricto en los controles. Servirá incluso como plan piloto de cara a las pruebas de bachillerato en colegios académicos. Nosotros por nuestro lado supervisaremos algunas regiones y iremos algún equipo a supervisar regiones. El protocolo es que la dirección regional va a buscar las pruebas a las imprentas y después las distribuye a las supervisiones y a las supervisiones a los centros educativos vienen completamente selladas y cuando llega el encargado las abre y ve que todo está en orden y así empiezan las pruebas. Se busca evitar hechos como estos, los del año anterior, en los que la fiscalía dirigió cinco allanamientos en Limón en medio de las pruebas y se ordenó la detención de dos profesores, quienes presuntamente vendían a los estudiantes la respuesta de los exámenes a través de WhatsApp. En el plano académico, es mejor que desayune bien, recomiendan los expertos. Lo que les recomiendo es que sea algo liviano, que se levante, que esté tranquilo, que se ponga con Dios y que ya él sabe las respuestas porque ya está bien preparado. El español será el primer examen y el periodo terminará con la prueba de educación cívica.